de 200 mil personas, que es la meta. Yo les puedo decir, y hablo mucho del Salario Rosa, porque es un programa de nueva generación, es un programa que podemos presumir, en donde al día de hoy son 537 mil nuevas, bueno, más bien mujeres, ya en la familia Salario Rosa, con sus capacitaciones, y en septiembre empezaremos el emprendimiento, el programa específico de emprendimiento para las 537 mil, y eso, bueno, pues para nosotros es una gran motivación pensar que podemos tener 537 mil emprendedoras. ¿Este cuándo va a empezar? En septiembre. En septiembre, ¿y qué recursos estaría destinando? Parte de las vertientes, parte de las vertientes que tiene el Salario Rosa, son nueve vertientes las que tienen el Salario Rosa, y tiene 15 cursos de capacitación, 10 por parte del ICATI, 5 por parte del ICAMEX, y 2 que da el Instituto Mexiquense del Emprendedor, uno de ellos es emprendimiento, emprendedurismo, y ahora lo que queremos es que ellas sean emprendedores. ¿Tienen una nación secretaria de licencia? Pues vamos a buscar que sea alrededor de un año, seis meses, un año, que es la primer parte y la segunda parte, y bueno, la cosa más importante o lo más atractivo de esta parte de emprendedurismo es que ellas puedan tener mayores recursos, que no solamente sea una transferencia monetaria, sino que ellas con eso y con sus capacitaciones puedan tener mayores recursos para su familia. Entonces, ¿ustedes van a aportar económicamente para poder...? No, sigue siendo parte del programa. O sea, ellas siguen teniendo sus transferencias, y además de eso, tendrán los programas de capacitación por parte del Instituto Mexiquense del Emprendedor, evidentemente que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Ahora que las personas trans solicitaran que fueran beneficiarias? Sí, tenemos ya beneficiarias trans, y bueno, pues es la primera vez que tenemos un programa de este tipo, abierto a todos, muy plural, de todo el Estado, y con más de mil millones de mujeres. ¿Cuántas beneficiarias? La meta es llegar a 600 mil estados. ¿Y de las mujeres trans? Ah, no me quedan mucho, pero creo que son 5 o 10 las primeras beneficiarias. ¿Y cómo fue que se hicieron acreedoras justamente a ese tribunal? Bueno, porque trabajamos con la Secretaría de la Mujer, estuvimos trabajando todo su proceso de la mano para que cumplieran los requisitos legales, pero bueno, están ellas incluidas, y hoy lo más importante es que somos mujeres comprometidas con el beneficio y el bienestar de las mujeres mexiquenses. ¿Y que les ofrece el mismo beneficio? Es el mismo beneficio, son los mismos beneficios, lo más importante que yo quisiera resaltar es que esta política pública del gobernador Alfredo del Mazo es una política pública transversal, pasa por todas las secretarías del gobierno del Estado, tenemos una amplia coordinación, todos los secretarios, como titular de la secretaría me toca coordinar estos trabajos, pero todos los secretarios, todas las secretarías pasan con esta nueva política pública en apoyo a las mujeres. Nada más a ver el patrón de mujeres que están dando de baja por temas de COVID también públicas. No tengo el dato, pero acuérdense que cada año, por cada convocatoria, tenemos la convocatoria de continuidad, donde ellas siguen, y ellas también, por algún motivo, como es este, que es el caso de detención, casos de que simplemente ellas deciden salir del programa, por cambio de, por ejemplo, ya no radican en el Estado de México, o se cambiaron a otro estado, y bueno, pues cada año, en febrero tendríamos el corte para decirles cuántas son las bajas y por qué fueron las de ahorita. Muchas gracias. 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 Gracias.